Vemos que por un lado disminuye notoriamente el número de votos recurridos, de votos impugnados, de las enmiendas, de las tachaduras, y por otro lado se está acostumbrando la población universitaria a esta modalidad, no hemos tenido reclamos y creemos que está dando buen resultado. Profesor, ¿esto puede ser considerado como un testeo político rumbo a las elecciones de decano que será en el próximo año? Es por lo menos lo que nos han planteado los decanos, en esta situación nosotros de rectorado estamos muy observadores, pero sí consideramos que es por lo menos una manifestación de voluntad o de apoyo a las gestiones, o en todo caso puede ser por el contrario una crítica a las gestiones, depende de cómo den los números, y nos puede presentar en primera instancia el surgimiento de alguna fuerza, el crecimiento de alguna fuerza, o la pérdida de representación de alguna en lo que refiere a las, por lo menos a las principales fuerzas políticas que están en cada una de las facultades. ¡Gracias!